¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en tu mente? ¿Podrías ser capaz de reconocer todos tus pensamientos que han violado a tu mente y que han podido accesar hasta tu ser para mandarlo aún más y más al lado en donde no puede emitir su luz portentosa para servir a la totalidad? A nadie le gusta saber que algo está entrando en su mente involuntariamente, pero cuando ha sucedido es demasiado tarde. ¿Y reconocerlo? A tu falso ser no le gustará en lo más mínimo y se justificará, haciéndote creer que no pasa nada, pero la violación ya fue consumada, sin que pudieras hacer algo al respecto. Te quedaste atado de manos y tu ser no pudo tomar la luz en ningún momento, aunque hizo algo pero no tan notorio para atraer tu atención. Es feo reconocer cuántas veces has permitido que te violen la mente ¿verdad? Y que seas tú el único responsable, pero algo se puede hacer, para que el falso ser no se salga con la suya, y por eso estamos juntos aquí. Yo soy JDO y ese es mi nombre en clave, deberíamos de tener nombres en clave para identificarnos con lo que pensamos de nosotros mismos, con un enfoque totalmente diferente y externo a nosotros. Es importante que en estas fechas de cambio, de cierre de ciclos y conclusiones de temporadas, trabajes más y más en ti mismo, tanto como si fueras la empresa más grande y más valiosa de toda la vida, porque así es, así de importante eres tú y nada más tú. El aguinaldo que te mereces es todo lo mejor y solo lo mejor, solo haz algo para que se te quede la idea impregnada en ti. Ten mucho cuidado con todo lo que entra en ti, de las miles de formas que pueden experimentarse, tanto sea una idea o un pensamiento, porque el simple hecho de sostenerlo en tu mente por un prolongado tiempo hasta ser lo tuyo, es constructivo o destructivo. No se necesita ser un gurú para ser congruente en tu vida, y reconocer si eres un ser constructivo en todo aspecto. A veces es necesario mantener una distancia sobre lo que según debemos amar, para poder tener un momento propio para identificar en qué punto de nuestra existencia nos encontramos. Estoy seguro que sabes que una idea que se germina en ti puede modificar drásticamente quién eres y quién decide ser. Muchos pensamientos que se expresan a través de ti, inconscientemente, muchos de ellos son de alguien más. La conexión interior desde el eje de congruencia siempre va a procurar que seas capaz de pensar, decir y hacer desde tu perspectiva con completa convicción en tu poder por inercia divina. Nunca dudes de quién eres, y si quieres recordarlo, por eso estamos aquí. La violación mental ocurre por infinitas situaciones, circunstancias, momentos y acciones, por mencionar algunas formas. La dieta mediática es importante, tu familia es importante, tu pareja es importante, tu entorno laboral es importante, tus pensamientos son importantes, tus palabras y tus acciones también son de lo más importante. La violación es importante, porque definitivamente tienes comprobado que sucede, y fuera de tu voluntad. Aprenda a decir no, no más a la mediocridad, no más a la pobreza, no más a las dudas, a la incertidumbre, al dolor, no más a la incongruencia. Nunca más te vuelvas a abandonar a ti mismo. No, no más. Te mereces que tu voz sea escuchada por ti mismo. Sin lugar a dudas, puedes interrumpir un acto que puedes interceptar desde que está por originarse en ti. Si puedes reconocer que van a violar a tu mente y no dices nada hoy, y de aquí en adelante, necesitas más amor en ti, más de lo que crees, para poder plantarte firme al tomar una decisión que seas capaz de comprarte a ti mismo. ¿Por qué te es complicado confiar en ti? ¿Ya ves cómo es posible que tú mismo hayas propiciado violaciones mentales letales para justificar los hechos que hablan por sí mismos? Yo confío fervientemente en mí, para poder decir que tú eres capaz de confiar en ti. Elimina todas tus creencias limitantes y atrévete a experimentar tu conexión interior. Te esperamos en la masterclass del 21 y 22 de diciembre del 2019. Atrévete a experimentar tu conexión interior y lo extraordinario que eres por tu propia cuenta. Creo que te puedes hacer un autorregalo que recree tu esencia. Te lo mereces contundentemente. No tengo nada. Yo estoy inspirado por todo lo que está por venir. Ahora, un yuan lingtong. Si hit laいました, Lo que quieres decir, y aquí te pi했어요, eres cuenta con tu cambio. Yo estoy traducido por todo lo que está buscando en ti antipáticas. Yo estoy 들incto en ti. Adiós. Enzo. FLGHGLU.